En la pista, lote número 3, son 4 vacas horras, el peso total para ellas es de 1.500 kilos, el peso promedio para cada una es de 375 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, a base de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 11.55 de la mañana, lote número 3.